Corría el año 1901. La represión y persecuciones a los ciudadanos peruanos se habían hecho más cruentas y exigentes. El intendente chileno, General Vergara, dio una serie de ordenanzas prohibiendo, bajo pena de destierro, encarcelamiento y los más crueles castigos, a quienes hicieran manifestaciones patrióticas, cívicas o políticas, u otras que alteren el orden público o sean consideradas ofensivas a la autoridad o ciudadanía chilena o a aquellos que mostraran resistencia a las normas chilenas. Se acercaba el aniversario nacional, fecha trascendental y de gran espera para la sociedad de artesanos y los ciudadanos peruanos de Tangna y Arica, por su gran significado y momento propicio para reafirmar el amor entrañable a la patria amada, siempre presente en cada acto de sus vidas. Era el día en que cada hogar se reunía en familia, a puerta cerrada y al pie de la bandera. Con sirios encendidos elevaban una oración al Altísimo, reafirmaban su lealtad a la patria y cantaban con unción el himno de Tangna creado por Modesto Molina. Mantengamos el fuego sagrado del amor a la patria inmortal. Libertad que con sangre fecunda nuestros padres fundaron ayer. Libertad que es el alma del mundo, que es su fuerza, su vida y su ley. Para celebrar este acontecimiento, el octogésimo aniversario nacional, la benemérita Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos el Porvenir había mandado confeccionar una hermosa bandera, magnífico estandarte de seda, bordado con hilos de oro por divinas manos femeninas, el cual, para celebrar el sublime acto, debía ser transportado de local de la Sociedad de Artesanos a la Iglesia San Ramón para su respectiva bendición. Pero ante las prohibiciones existentes, los directivos de la Sociedad acordaron nombrar una comisión presidida por el doctor Artidoro Espejo, con el objeto de solicitar el permiso y la autorización correspondiente al Intendente Vergara, para lo cual solicitaron la audiencia necesaria. Llegado el día y horas señalados para la entrevista, la comisión fue recibida por el Intendente. El doctor Espejo lo saluda respetuosamente y le expone los motivos y razones de su visita. Buenos días, señor Intendente. Señor Intendente, venimos a nombre de la Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos del Porvenir y para comunicarle que por acercarse la fecha de nuestro aniversario de la Independencia Nacional, hemos programado una serie de actividades. Una de ellas es la bendición de un nuevo estandarte que hemos mandado a confeccionar, la misma que se llevará a cabo en la Iglesia de San Ramón, el día 28 de julio, en horas de la mañana. Después de esta bendición, llevaremos nuestro estandarte a nuestro local institucional, donde daremos término a nuestra Semana Patriótica para celebrar el 28 de julio. A las que el Intendente, enfurecido, responde con un rotundo. No, imposible. Nada de banderas, ni manifestaciones, ni vidas. Eso crea confusión y altera el orden. Además, genera contramanifestaciones y eso jamás lo voy a permitir. ¡Pueden ustedes retirarse! La Comisión se retira preocupada, pero no vencida, pensando insistir en otro momento con nuevos argumentos. Así, después de unos días, solicitaron una nueva audiencia al Intendente. Buenos días, señor Intendente. Venimos a reiterar nuestro pedido. ¡No! Pero, señor Intendente, no puede ser posible. Todas las delegaciones extranjeras izan sus banderas en sus fechas de aniversario patrio. Y nosotros, que estamos en suelo propio, no vamos a poder hacerlo. La delegación china acaba de pasear su bandera por las principales calles de nuestra ciudad. Por eso, le pedimos que autorice nuestra bendición y llevar nuestro estandarte a nuestro local institucional. Después de un breve silencio de gestos y ademanes, el Intendente dice... Bueno, tiene mi permiso. Pero con una condición. Cuando ustedes estén llevando la bandera por las calles, no quiero manifestaciones, cantos vivas, ni gritos, ni patrióticos, ni políticos, que atenten contra el elemento chileno. Así se hará, señor Intendente. Asumimos ese compromiso con honor y responsabilidad. Está bien. Está bien. Muchas gracias. Permiso. Al día siguiente, los diarios de la ciudad daban a conocer al público el incidente y grave compromiso y responsabilidad asumidos por la comisión. Piden a la ciudadanía honren con su actitud la palabra empeñada, comentándose entre los vecinos. Así que no quieren nada de vivas, ni aclamaciones, ni gritos. Pese a aquella represión y enfado, comenzaron los preparativos para la ceremonia en medio de la más intensa expectación pública. Los directivos de la sociedad, pensativos se decían para sí. Si alguien da un viva, un viva al Perú, podría generar una batalla campal, una catástrofe. En medio de esta incertidumbre llegó el 28 de julio. Todo estaba preparado y decidido. A las 9 de la mañana, más de 800 socios de la sociedad de artesanos, vestidos rigurosamente de negro, salen ordenadamente de su local, llevando el estandarte hacia la antigua iglesia San Ramón de la avenida 2 de mayo. Lo hicieron con cuidado y sigilo por las calles menos concurridas. Cuenta un testigo presencial. A las 10 de la mañana, las autoridades y público estaban ubicadas frente al viejo templo San Ramón. Las delegaciones femeninas y las sociedades señoras hacían su ingreso al lugar. Luego, el grupo de millas vestidas de blanco. Luego, los miembros de la sociedad de artesanos que llevaban el baúl con el estandarte lo colocan en el lugar de honor, señalado a la derecha del altar. Luego, en el más completo orden, toman una ubicación junto a los demás miembros. La escolta estaba atenta al momento cumbre para recibir la bandera. Bienvenidos hermanos, ciudadanos y compatriotas nuestros. Dios y la patria han querido reunirnos para celebrar nuestra santa eucaristía y el octogésimo aniversario de la independencia nacional. Hoy, que por más de 20 años soportamos oprobioso cautiverio, lo hacemos con renovado patriotismo. Pidamos desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma siempre libre, que Dios y la cruz de Cristo fortalezca nuestra fe y mantenga firme la esperanza que muy pronto la patria nos acogerá para siempre, al igual que en la Jerusalén celestial. Unidos y con la mente puesta en Dios y en la patria, damos inicio a nuestra celebración eucarística en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La celebración eucarística en latín continúa en todos sus momentos y actos. Los asistentes participan con devoción y recogimiento, mientras afuera el público se mantiene en silencio e impaciente. Señor, tú que santificas y purificas todo, dígnate a bendecir este estandarte, símbolo sagrado de la patria, y no permitas que jamás sea mancillado y que en Mástil y en lo más alto de todas las cumbres, flamé es siempre victoriosa, límpida y pura cual ninguna. Luego, el vicario, doctor Alejandro Manrique, sube al púlpito y pronuncia un profundo y solemne panegírico denominado la cruz y la bandera. Hermanos peruanos, compatriotas tacneños, demos gracias a Dios por depositar en cada uno de los corazones de nuestros ciudadanos, regada con la sangre gloriosa y vivificante de nuestros antepasados y hermanos desaparecidos, la férrea e indesmayable voluntad de ser peruanos, ahora, ayer y siempre. Que la cruz que nos ha tocado vivir, junto con la cruz de Cristo, fortalezca nuestra fe y mantenga firme la esperanza que más tarde que temprano vibraremos de gozo y alegría en dulce regazo de la patria. Si hoy las congojas y penumbras oscurecen nuestro sendero de diario peregrinar, sabed que no será para siempre. Tomadlo como una dulce prueba que Dios os ha preparado para purificaros y fortaleceros en el amor, la fe y la fidelidad a Dios y la patria. Por eso, soportad con hidalguía inquebrantable los desvelos, desdenes y oprobios del ahora presente en la seguridad que es voluntad suprema de Dios Padre Todopoderoso el darlo todo a sus hijos, la libertad, su infinito amor, su propio Hijo y su reino glorioso. Hermanos y compatriotas, no dudéis ni vaciléis por un instante que los designios de Dios son el gozo imperecedero aquí en la tierra y allá en lo alto del cielo. Los sufrimientos y penumbras son pequeños nubarrones que jamás os apartarán de vuestro destino final, Dios, la patria y su bandera que hoy en el altar de Dios y la patria acabáis de consagrar, reafirmando vuestro compromiso de amarla y sostenerla ante todo sacrificio. Que Dios os acompañe con la luz de Cristo para que caminéis con la fortaleza de su Santo Espíritu hasta enarbolar la bandera de la paz, la justicia y la libertad. Tancneños, manteneos unidos, perseverad y confiad en Dios, soportad con interesa la amargura del cautiverio y confiad sin desmayo en la reparación justiciera del porvenir. Seguid siendo leales a Dios y la patria y al símbolo sagrado, la bandera roja y blanca. Confiad en el porvenir donde ha de brillar el fulgor de la justicia y de la libertad. Y en esta hora presente, con la libertad de vuestras conciencias, juráis mantener siempre vuestra divisa, Dios y la patria. ¡Sí, juro! Que Dios salve y eleve a los pueblos que confían en su libertad. Amén. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, descienda sobre vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta liturgia ha terminado. Podéis ir llevando la paz. Terminada la misa y entonado el último canto, la concurrencia comienza a abandonar el templo y pasa a engrosar el inmenso gentío que se agita imponente y que aguarda, además, en sus alrededores y en las calles aledañas. La procesión inicia desde la puerta del Templo San Ramón, presidida por niñas y niños de blanco que avanzan arrojando pétalos de rosas al paso de la bandera, acompañada de miles de personas vestidas de riguroso negro. Escoltan a la bandera personajes visibles de la ciudad. La procesión avanza lenta y silenciosamente por la calle 2 de Mayo, luego pasa a Hipólito Unánue hasta llegar a la Plaza de Armas. Los asistentes contemplan absortos, con unción mística, venerable, santa y con emociones contenidas al sacro estandarte de la patria, y aprentando los labios lanzan pétalos de flores y bugambilas a su paso. Estando la procesión a la altura de lo que hoy es el ex palacio municipal y el casino de oficiales de la Policía Nacional, se abre paso entre el gentío, un sobreviviente de la batalla del campo del Alto de la Alianza, apoyado en dos muletas y con la cabeza descubierta, avanza con dificultad pero con hidalguía y con hondo recogimiento, y ante la expectación de propios y extraños, con los ojos húmedos, besa los flecos del sacrosanto emblema de la patria, hecho de emoción incontenible que es imitado por algunos niños. Llegado el júbilo y gozo a su clima más alto, a unos pasos más arriba, desde un balcón de una antigua casa, un apuesto joven lanza un estruendoso, ¡viva el Perú!, al que espontáneamente responde el público como tirados de un resorte, ¡viva, viva!, ante tal manifestación a la policía chilena no le quedó sino contemplar con admiración y sumo respeto. El teatro Orfeón lucía hermosamente decorado, desde la puerta de ingreso sus ambientes estaban con palmeras, bugambilas, banderines y guirnaldas con los colores rojo y blanco, los colores de la patria. El salón principal estaba exquisitamente adornado y dispuestos los lugares preferenciales, la mesa de honor, el coro, la orquesta, la escolta, las damas y el público. El teatro estaba repleto de gente, de toda condición. Desde el ingreso, el estandarte es recibido con gozo y algarabía, indescriptibles. Ya en el interior de la sala y ubicados en los lugares de honor, se inicia la ceremonia con la entonación del himno de Tacna. Al terminar, se escuchan aplausos y vivas y hurras a la patria. Entre todos los colores, es el rojo el que me alaga y me atrae, me seduce y mi espíritu levanta. Amo el rojo, porque el rojo es el sol de mis montañas, porque el rojo son mis sueños, mis odios, mis iras santas. Y los labios de mi musa y las rosas de mi tango. La gloria eterna, al color rojo. Rojo es el vino que embriaga, que consuela nuestras penas y nos electriza el alma. Roja es la sangre que vierte, llenos de valor y audacia, los mártires y los héroes, en los campos de batalla. Rojo es el pendón que agitan, los que libertad reclaman. Rojo el laurel que florece, y rojos como la grana, los cánticos que yo entono, al ver cautiva mi patria. Gloria eterna, al color rojo. El color rojo me encanta, porque es símbolo de guerra y de rebelión que estalla, porque es el color del fuego que purifica y abraza. Es el color de la energía y el color de las venganzas. Gloria eterna, al color rojo. Rojo fue el puñal que bruto lundió a César en la espalda. Rojo fue el gorro frigio que un día se caló Francia, para derribar bastillas y guillotinar monarcas. Rojas son las grandes almas, y mis mejores ideas, y las más bellas mortajas. Rojo es el hierro candente que cauteriza las llagas. Rojo fue el blasón que usaron sobre su cota de malla los caballeros cruzados. Roja es la lengua que canta y maldice a los tiranos. Y roja, en fin, roja y blanca, la bandera que más amo, la bandera de mi patria. Los aplausos de Algarabía y otras improvisaciones continuaron, y aquella procesión de 1901, realizada por la Sociedad de Artesanos y Auxilios Mutuos, el Porvenir y el Pueblo de Tacna, quedó grabada para siempre en la mente y el corazón, en la memoria y en el alma de un pueblo que en la más terrible opresión, supo dar testimonio de fidelidad e inquebrantable amor a la patria. Procesión que con fe en Dios y la patria, se recuerda cada año como justo homenaje a la expresión más grande y sublime de todo un pueblo que ofreció su vida, cada latido, en defensa del honor y la integridad nacional. Pasado el tiempo, un 28 de agosto de 1929, se conseguirá la ansiada reincorporación de Tacna al seno de la patria, y la procesión de la bandera es el acto más apoteósico y trascendente de un profundo patriotismo, de una celebración que llega al punto que ha trascendido fuera del Perú, por lo que se ha convertido en patrimonio cultural y patriótico de nuestra querida tierra, admirada y celebrada por propios y extraños. ¡Gracias!